Hey, bienvenidos a este nuevo video, para no dejar este video quise hacer la tercera parte de reaccionando al rey de las bromas, de hecho este video ya lo vi, pero que ahora quiero reaccionarlo con ustedes. ¡Suscríbete al canal! Hoy va a salir de cumple y hoy va a ser un desmadre banda, esperemos a ver que tal nos sale el video, vamos a darle, vamos a buscar, ¿Qué anda chido mi vaca? ¿Al 100? Al 100 dice la vaca, pues vamos a darle carnales, a ver que choqui. ¿Qué pasó barrio? ¿Cómo son esas o qué? La 2x10 padre. No manches, pero son de las caducadas ¿no güey? No, pues ahora que padre, aquí puro producto de línea. ¿Puro de calidad güey? ¿Qué? La Tamarroca de 1975, un tamarindo delicioso papi. Que sí está caducada güey. No papi, pues ¿cómo crees? Oye carnal, no, no es cierto güey. Mira, este... ¿Te quieres ganar una lana? Ah. ¿Pero sí? Sí, pero pues también hay que saber qué me ama. No, por eso te digo, traigo concursos güey, se llama las olimpiadas del barrio. Si al chile güey, te vas a meter a un concurso con este carnal güey, cada uno se va a llevar su premio güey, son concursos de fuerza, de inteligencia güey, pues son retos del barrio güey. Si al chile llevo que le echas ganas güey, te vas a llevar dos mil baros tú y dos mil baros él. Bah. Pero si de entrada güey, tú te rapas, traes greño? Trefe, trefe. Si de entrada tú te rapas, carnal, ya tienen un teléfono asegurado. Hola güey, pues. Bah, chingues de madre. Pero sí güey, pero tienes que aguantar vara. Bah, chingues de madre. Órale, vamos a dar... Va, carnales, pues empezamos. Acuérdense que mi programa se llama las olimpiadas del barrio. Aquí está la vaquita Abigail, que es la que le da fe y legalidad a los juegos. Otra cosa, banda. Antes de que empiece el juego, tienen la oportunidad de ganarse un teléfono. Cada quien ese ya es seguro, pero los tengo que rapar antes de... Uh oh. ¿Quién se quiere ganar el teléfono? Traigo dos teléfonos. Ah. ¿Te rapas? Va. ¿Te rapas? Ok, este ya lo tienen asegurado entonces, rapándose. Pero hay una condición, deben de acabar el juego al 100%. Y si los dos ganan, pues se llevan su feria cada quien y un teléfono. Va, ahí está. Entonces, este... empezamos contigo, carnal. ¿De dónde vienes? Acatepec. Ah, qué broder. Acatepec, ¿cómo te llamas? Manuel. Vengo 25 años, hermano. Órale. Hermanito, ¿cómo te llamas? Emiliano. No. ¿Cuántos años tienes? Ahora... ¿Qué, carnal? Espérate. ¿Cuál, perdón? Tengo 19 años, carnal. A la 19 se ve mayor. Órale. Este... vienes a ganar, vienes a perder. Pues a ganar, ¿no? Órale. Todo. Vamos a darle. Entonces vamos a rapar este carnal. Es el corte que nosotros queramos. Va. Va. Nada más déjame, quito mi playera. A ver, va. Va, dale. Y ahorita sigues tú, güey. Vale. Claro, no. Ah, carnal. Órale, a ver, carnal. Ok. Ayúdame a echarle talquito, no va acá, porque está un poquito irritado. Ya. A ver. A ver, carnal. Voltea. Pues yo creo que así con eso, hermano. Este... ya ahora sí el que sigue. Siéntate, porfa. Mejor así, carnal. Mejor así, carnal. ¿Ahora qué, mamá? No. Con tu puta vaca. Tú vas a querer recibir los vergazos por allá. No, güey. Pero, pues, ¿qué? Te sacudió, güey. No, ya metemos a panazo, carnal. Esas mamadas, ¿qué? No, güey. No, ya, discúlpame. Abigail, ya. Si no, al chile me vas a meter en pedos. No, ya. No, carnal. Discúlpame, güey. No, neta, neta. Discúlpame, güey. Ah, va. Pero, pues, nada más que no se pase de verga. Vamos con... No, carnal. No, no. Así, sin teléfono, carnal. Sin rapada. Así estoy bien. ¿Cómo, cómo? No, o sea, no me quiero rapar, güey. Pero, ¿por qué? No, pues, ya me arrepentí, carnal. No, así estoy bien. ¿Por lo de la vaca? No, sí, carnal. No, pues, mira. ¿Cómo dejaron el carnal? No, pero... Entonces, ¿ya no quieres concursar? No, no. Sí, sí. Pero, pues, sin rapada, carnal. No, pero es que vas... Ya me dejé por ir solo. Es que... Abigail. No, pues, tranqui... Ya, ya no les estés pegando, Abigail. Ya, porque si no me vas a meter en un pedo. No, ya, discúlpenme, carnal. ¿Ya no quieres rapada? No, carnal. ¿Pero sí vas a concursar? Sí, sí, sigo participando en ferrocina. No, discúlpanos, amigo. Ya, Abigail, ya no te va a tocar ni nada. Pues, párate. Entonces, ya vamos a empezar las... Ok. Carnal, te pido una disculpa por lo que ahorita pasó, güey. Hermanos, entonces, ¿quieren seguir continuando? ¿Seguros? Sí, carnal. Son tres fases. Estamos aquí. Él ya tiene su celular seguro. Ah, sí, no hay bronca. Pero tienes que acabar los juegos de las Olimpiadas. Ok. Te voy a explicar. La primera va a ser una prueba de inteligencia. La primera. Son pruebas diferentes de fuerza, de agilidad. Pero espérense. A los dos les digo. Si no contestan bien su pregunta, Abigail, por órdenes, los va a disfrazar de mujer. ¿Quieren seguir? Son preguntas fáciles. ¿Con quién empezamos, entonces? Ah, pues, conmigo, ya. Va, carnal. ¿Empezamos contigo, entonces? Va, hermano. Ok. Empezamos la primer ronda, hermano. Esta pregunta es de matemáticas. A los dos van a ser de matemáticas. Los veo que sí, sí saben más o menos de matemáticas. Sí. Ok. Perfecto, hermano. En la Ciudad de México, diariamente, diariamente se cometen más de 500 robos. Sí, hermano. Ok. Tomando en cuenta estos datos, y que la vacuna del neumococo vale 580 pesos, ¿de qué color es la leche? Blanca. Blanca. ¿Es correcto, Abigail? Correcto. Y todavía le pregunto si es correcto. 700 baros. Estas preguntas... Aclaro, aclaro. Estas preguntas son hechas por la vaca Abigail, que le da fe y legalidad a los pocos. Muy humilde la vaca. Oigos, carnalito, vamos contigo, güey. Esta pregunta igual es hecha de matemáticas. Ok. En un día, tomando en cuenta que en un día a mi mamá se la echaron tres borrachitos. El primer borrachito se llama Pedro, el segundo borrachito se llama Juan, y el tercer borrachito se llama David. Sacando estos datos, échale cabeza. ¿Cuántos años tiene la vaca Abigail? No mames y esas mamadas que yo, ¿cómo voy a saber cuántos putos años tiene esta puta vaca? ¿Pero ya no quieres jugar, carnal? No, pues sí quiero jugar, carnal, pero ¿cómo crees, güey? No, pero no te acerques, güey. ¿Cómo no me voy a acercar a esas putas preguntas, güey? Por eso, es que debes de terminar el juego si quieres el teléfono. Por eso voy a terminar mi juego, güey, porque ya mira, veí como estoy bien puto rapado, carnal. Pero este güey más vergado, güey. Es que si quieres pasar a la otra fase, te tenemos que... Bueno, no puedes... Es que ya las hizo las preguntas, güey. Sí, pero pues putas preguntas pendejas. ¡No! ¡Ah, güey, sí duelen esos Jordan, güey! Sí, güey, sí duelen, pero no mames, pues... Duele más tus putas preguntas de tu puta vaquita, güey. No mames, pues ¿cómo no voy a pasar? Y mi pelo me lo vas a pegar, está por la verga, ya me rapaste, güey. Tengo del sobaco, ¿te puedo pegar? No mames, ¿cómo me vas a pegar de tu puto sobaco, güey? Esas demás, güey. Bueno, para la otra te voy a dar tu puta madre a ti. Pero es una mujer, güey. ¿Se está burlando de mí o qué? No, papi, pero es una mujer, papi. Pues sí, papi, pero pues así como es una mujer, pues que se va a respetar. Por eso, mira, vamos a hacer una cosa, ya, para que no peleemos. Ya que nos ayudan a ponerte tu traje de mujer y pasas a la siguiente ronda. La segunda, la otra es legal para todos. No hay pedo, pero pues ya te dije, para la otra al chile vas a mamar tú y la vaca, güey. Me vale verga que sea mujer, güey. Al chile, güey. Órale. Va. ¿Ya están listos, güey? Pues sí, carnal, pero pues a poco voy a salir así con este puto disfraz todo el video, güey. Es que, miren, bueno, para empezar no uses... F por Emiliano. No te digas, amigo. Yo te pregunté, Monfeo, ¿quién participa por su venta? Ahora hay otra opción. Si uno sale descalificado, los dos pierden. Tú pierdes el teléfono y tú pierdes dinero. No, pero pues no mames, ¿cómo voy a perder ya mi teléfono? Pues sí, hasta me golpea la verga. Entonces, ahorita con todo respeto te voy a decir. Entonces, ahorita no la hagas de tos y hay que seguir. Quedan dos retos. Pueden toda la verdad, ¿no? Pues va, banda, vean. Ven, aquí viene Shakira Guadalupe, de los que vienen concursando. Pero, ¿cuál Shakira Guadalupe, güey? Esas putas mamadas, ¿qué papi? ¿Ahora qué, güey? ¿Cómo te llamas? Me llamo Emiliano, carnal. Esas putas mamadas, ¿qué de Shakira Guadalupe? No se pase de verga, mi chico, güey. Porque al chile va a valer verga, hijo de su puta madre. ¿Pero qué quedamos? No, esas putas mamadas, ¿qué, carnal? ¿Ya no quieres seguir, güey? No, pues sí quiero seguir, carnal. Pero esas putas mamadas de Shakira Guadalupe, ¿qué, güey? No, pues ya. Discúlpame. Siempre... Ya, discúlpame. Ahora sí la regué yo. No, sí que mames, carnal. Es que aguanta el pedo, carnal. No, por eso. Uno viene a concursar en buen pedo, carnal. Y tú te pasas de verga con Shakira Guadalupe. Esas mamas... También tu puta vaquita, güey. No, pero dijimos que ella es una mujer. Calma, te no le digas velocidad. Pero, güey, al chile no se pasen de verga. Porque si no al chile, yo ya les dije, que les voy a dar en su puta madre a los dos, eh. No, pero ella es una mujer, güey. Tranquilo, güey. Tranquilo, güey. Tranquilo, güey. Va, carnales. Como les dije al principio, son varios retos en las olimpiadas. Y venimos con el reto de destreza. Van a tener que cargar una bolsa cada quien de tierra durante un minuto. Si logran mantener esta bolsa recta, van a ganarse su premio. Son 700 pesos más. Va, pues yo le entro. Pero al chile nada más donde sea una mamada otra vez, papi. Al chile ahora sí te voy a dar en tu puta madre, güey. Porque... No. Le llame huele a mierda esto, carnal. No, por eso. Puedes escoger tú la bolsa. O sea, pesan lo mismo. Ah, va. ¿Por eso le entran o no le entran? Es que ya también me está amenazando el chavo. No, sí, sí. Carna, nada más ahora sí que te estoy avisando por si es una mamada, pues ya sabes también a lo que le juegas. No, 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 va. Órale. Va, carnales, empezamos. Aquí viene lo de la miniatura. Vamos al reto estirados. Va, va, va. Les quedan 38 segundos, 38 segundos, 37, 34, 30. Venga, espérense, bien estirados los codos, tú también. A ver, vaca, ayúdame a revisar que tengan bien estirados los codos. Va a revisar la vaca nada más que tengan bien... A ver, ahí con Pepe, revísalo. Eso, les quedan 19 segundos. Vamos, vamos. Vamos con la vaca. Uy. No, no, no. No, espérate. No, no, espérate. Tranquil, mamadre. No, eh. Calmate, güey. No, es una mujer, güey. No, no sepas que de verga esa puta vaca. Es una mujer. Es una mujer. Es una mujer. Ay, no. No, no. Introducing the English test designed for you. Convenient, fast, affordable. Ah, espérate. No, mames. ¿Qué pedo, güey? Ah, no, mames, güey. ¿Qué pedo? Ah, la verga. No, mames. No, ya, güey. Carnal, hacemos ya la última, güey, ya. Esas putas mamadas, ¿qué, güey? Ay, Dios. Carnal, es que qué te pasó. Es una puta broma o qué pedo esto. ¿Qué te pasó? Sí. ¿Cómo que qué me pasó, güey? Se rompió la bolsa, no vimos. ¿Cómo se me va a romper la verga? No, por eso, cálmate, güey. ¿Por qué a este güey no se le rompió? No, ya, relájate, güey. No vi que se rompiera. No sé qué pasó. Todo fue tan rápido, güey. No, no, mames. Relaja tu puta vaca. ¿Tú los conoces o qué, güey? ¿O qué, güey? No mames esas putas mamadas. Que te ríes bien, verga, güey. No, pues tranquilo, carnal. Mira, vamos a hacer el último reto. Ya no te pongas nada si quieres. Por eso, güey, por eso. No, no, ya. Otra vez con la puta. Ya, ya. Que mira. Otra vez con tu puta vaca. No, ya. El último reto. Cálmalo, güey. No mames esas mamadas. Ya somos el último y se te entra a tu teléfono. Bueno, al chile, ya nada más te voy a decir otra vez las cosas. Me vuelves a hacer una mamada y al chile van a chingar a su madre, eh. Ya, ya. Ya me calentaron de ropa la verga, los dos. Ya, ya, ya estuvo, güey. A ti pa' atrás. Al chile, güey. Ya es el último, güey. Sí, cálmate, pero pues que no se pasen de verga. No mames esas mamadas, qué, güey. Por eso, ¿entonces el último? Voy a ser el último porque ya te dije, güey. ¿A ti ganaron los dos? Y al chile. ¿A ti ganaron los dos? La neta, no vi qué pasó, pero ganaron los dos. Pero ya cálmate. Va, eh. Al chile, nada más haces una mamada y va otra vez. Pues ya, vámonos para allá, güey. Avánzalo, güey. Vine bien loco. Ja, ja. Yo no sé si voy a seguir con esto. Carnal, es que tú, tráate, pues esté bien alterado. Pues sí, carnal. Pero pues no mames cómo se me va a abrir la bolsa, bien verga. Al chile, yo nada más te voy a decir algo. Al chile, les voy a dar en su puta madre a ti y a tu vaca, porque al chile siento que ni es ruca, güey. No, sí es... Al chile, siento que es, güey, porque al chile... ¿Una ruca como me va a agarrar fuerte, güey? No, bueno, a ver, está bien. Disculpa, mira, tú es que tú también ayudan a controlarlos. O sea, si no van a perder los dos, güey. Sí, güey. Pues sí, no mames, güey, pero pues también no mames. ¿Tú los topas o qué pedo, güey? ¿Cómo quién los va a topar, güey? Ni los tocó. Entonces no mames, carnal. Esas mamadas que como a ti no te va a pasar nada y a mí bien, verga, me avienta, me rompe la bolsa, güey. Se rompió, güey. Fue un accidente, carnal. Esas mamadas que, carnal. Bueno, ya nada más te dije, carnal, eh. Al chile, se llegan a pasar nada, güey. Es que, mira, si tú... Si él no hace algo, tú no vas a salir, ya, güey. Ah, pues cómo crees, no, güey. Ayúdame a controlarlo, entonces, güey. Sí, güey. No, aguanta pedo, güey. No mames eso. ¿Cómo quieres quedar tú, güey, o qué, güey? No mames. Como tú quieras, mijo. No, por eso. No, ya. No, ya, güey. Ya, no, no mames. Ustedes ya... No, no, güey. Es que no, güey. ¿Qué? ¿A dónde se van, güey? Por eso. Es que ya me ha tres horas contra todos, güey. Pero, pues no mames. ¿Cómo no la voy a tener contra todos? Pues ya me hicieron envergar, güey. ¿Tú los topas o qué pedo? No. Mira, bueno, va. El último reto es de fuerza, güey. Vamos a ver si se sienten. Ya, güey. Tranquilo, güey. Ya falta una pregunta y tu teléfono. Creo que ya todos sabemos quién va a ganar en el reto, ¿no? Va, chinga de su madre. Pero, pues, al chile se llegan a pasar de verga y otra vez a ti sí te voy a dar en tu puta madre y a tu vaca, güey. Que pase esa planta. Si tú pasas de su lado, pierdes. Si tú pasas de esa planta, pierdes. Dice 3, 2, 1. Vamos a ver quién es más huevudo. Échale, échale. No, espérate. No, espérate. No, espérate, carnal. No, no, no. Cálmate, güey. No, ya. Espérate. Es una mujer. No. Espérate, güey. Esa puta mamada. Espérate. ¿Eh? Espérate. Esa puta mamada, güey. No, ya. Espérate, güey. A ver. ¿Eres mujer? No. No que era mujer, hijo de tu... No que era mujer. Espérate. Espérate, ya. Ven, hijo de tu puta madre. Ven. Ven y corre, puto. Oigan, gente. ¿Se dan cuenta que tal vez los pitos en los que graban en este lugar siempre terminan con... con el que la hace... con el que la hace la ambropa persiguiendo al rey de las bromas? ¿Eh? Cálmate, güey. Cálmate, güey. Esas mamadas que... Cálmate. ¿Eh? Vengase. Hijo de su puta madre. ¿Eh? Como que vengase, perro. Ya, güey. No te pases de venga, mi co... Ya. Es que... ¿Pues vengase? ¿Qué le corres? Vengase. ¿Qué le corres? ¿Qué le corres? ¿Qué le corres, güey? 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 No lo es lo que digo, puto. No le corres, güey. ¡Quítanmelo, güey! ¡Quítanmelo, la verga! ¡Quítanmelo, la verga! ¡Quítanmelo, la verga, mi joven! ¡Quítanmelo, güey! ¿A quién le vas a mamar? Por eso que hijo de su puta madre... Te hago una llave de presión. A mí me vale verga su puta llave de presión, mi chavo. Esas putas mamadas, güey. ¿Eh? Esas putas mamadas. ¿Qué le corres, güey? No se pasen de verga, mi chavo. ¿Eh? No se pasen de verga. Ya. Puta verga, güey. Es una broma, carnal, ya. Pues sí, pero sus putas bromas están por la verga, güey. Güey. Ya me mojé mi bota, güey, ya. Ya también, mira, ya me llené de puto lodo. Pues venga, sí, vamos a darnos un tiro. Es que te voy a desmagar de dos putazos, güey. ¿Quieres ver quién se los manda? ¿Quién muerto? ¿Qué puto? ¿Qué, güey? ¿Qué, güey? ¿Qué, güey? No se pasen de verga. ¿Qué, mijo? ¿Quieres ver qué pedo? Ya, güey, carnal, güey. ¿Qué? Los dos pueden, ¿o qué? No, es una broma, güey, ya. Ya. No, espérame, ¿qué, güey? ¡No! Eso, hermano, ¿es qué, mijo? ¡Ah! Perdón, canales, llegamos al final del video. Hermano, ¿cómo te llamas? Emiliano. Emi, la neta, una disculpa. Y le vuelvo a preguntar el nombre. Barrio, mira, este güey es mi cómplice. Al igual que él, güey. La neta, no es mujer, güey, ahora sí. Ahora sí nos hiciste sudar machín, güey. No traigo teléfono, hermano, pero pues te recompensamos con una luz. Va. ¿Te late? A huevo. Algo bien importante, no es condición, güey. ¿Crees que nos des tu autorización para subirlo a YouTube? Sí, no hay pedo, pero... ¿Pero sin fallas? A huevo. Órale, pues ahí mándale un saludo a la banda. Cámara, pandilla, ahí andamos. Cámara, pepillo. Cámara, pepillo. Cámara, canales. Cámara, canales. Espero que les haya gustado el video. Ya saben, banda, apoyen este pinche canal. Muchas gracias por todo, pandilla. Nos vemos. Pues estuvo chido el video. Bueno, gente, espero que les haya gustado esta reacción. Like, suscríbanse y adiós.